No hay corazón como el mío linda para amar Que suplicallas con las penas linda que le das Dale, que dale, dale no más Que ya mañana no me verás Esto te digo por ser tu amigo Lo que es conmigo, dale no más Y que tienes, y que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Estos tus ojos cierran no más Que tus desmenes me gustan más Estos tus ojos cierran no más Que tus desmenes me gustan más Veinticinco limones Llega una rama Veinticinco limones Llega una rama Y amanecen cincuenta y por la mañana Y amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, y a la una y a las dos de la mañana Dale tanto de gallina Que se me abrió con las ganas Anda pues a las cocinas Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos Te dejo, te dejo, te dejo de querer Morena ingrata no seas así Que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Morena la macarena Morena es el ser que adoro Viva la gente morena Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame tanto de gallina Que se me había visto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Ay, a la una y a la una y a las das Ay, a la una y a la otra El mal de hacer Que te acompañe tu hermana Muchas gracias Tus U